La parte central Magic Blonde a tomar el primer puesto, domina Magic Blonde, la yegua al Clássico va al segundo, está atacando Last Queen y se acomoda en el tercero. Entre tanto mejora para el cuarto lugar por la parte central de la cancha, la yegua Doña Digna y también trata ahora de venir Magic Blonde recuperándose, luego bronceada con Cinegy Riviera y se quedó última Perla de Araya. Van en 23, tres quintos los primeros 400 con Magic Blonde dominando el clásico Ciudad de Caracas. El Clássico corre en el segundo, dos cuerpos, en el tercero está ya la yegua Magic Will en el cuarto, corre Doña Digna en el quinto, viene Last Queen, luego lo está haciendo Cinegy que mejora mucho pegar a la branda interior, otra que se aproxima es Riviera, se quedó bronceada penúltima Perla de Araya en el último lugar. Allá viene Magic Will atacando por la parte exterior cuando se acercan a la última curva, domina Magic Blonde pero Magic Will ataca por dentro cuando entran en la recta final, pasó a dominar ya Magic Will cuando faltan ahora 350 metros, Magic Blonde insiste en la pelea, Cinegy se ataca para el tercero desde el fondo, Riviera viene mejorando, el Clássico también viene la pelea, Cinegy a la pelea por dentro contra Magic Will, Cinegy por dentro con Castillo, viene rebasando, pasando a liquidar la carrera, otro para Castillo en el clásico Ciudad de Caracas, muy fácil ganó Cinegy, 509 al ganador. En el segundo Magic Will, tercera Magic Blonde, Fuerte Riviera, en el quinto Air Classic, el sexto para la yegua el Axel Jockey.